Son las 5 de la mañana y yo no he dormido nada Pensando en tu belleza loco voy a parar El insomnio es mi castigo, tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía no viviré en paz Yo conocí tu novio, pequeño y novenoso Y sé que él no te quiere por su forma de hablar Además tú no lo amas porque él no da la talla No sabe complacerte como lo haría yo Pero tendré paciencia porque él no es competencia Por eso no hay motivos para yo respetar Lo, lo desamor Lo que tú sientes se llama obsesión Una ilusión en tu pensamiento Que te hace hacer cosas Así funciona el corazón Bien vestido y en mi lejos pasé por tu colegio Me informan que te fuiste como loco te fui a alcanzar Te busqué y no te encontraba y eso me preocupaba Para calmar mi ansia yo te quería llamar Pero no tenía tu número Mi familia ya me lo negó Ser bonito mucho me ayudó Y eso me trajo la solución Yo sé que le gustaba Y le di una mirada Y le di una mirada con un par de palabritas Tu número me dio Del celular llamaba Y tú no contestaba Y tú no contestabas Luego te puse un bífer y no había conexión Mi única esperanza es que oiga mis palabras No puedo, tengo novio No me enganches por favor No, no es amor Escúchame por favor Lo que tú sientes ¿Qué es? Se llama obsesión Una ilusión Estoy perdiendo el control En tu pensamiento Que te hace hacer cosas Y así funciona el corazón Mi amor por Dios No me enganches Espérate que más Y se cita pa'l psiquiatra A ver si me ayudaba Pues ya no tengo amigos Por solo hablar de ti Lo que quiero es hablarte Para intentar besarte Se va a hacer que una obsesión No pueda morir Y quizás pienses que soy tonto Privón y también loco Pero es que en el amor Soy muy original Me enamoro como otros Conquisto a mi modo Amar es mi talento Te voy a enamorar Disculpa si te ofendo Pero es que soy honesto Con lujo de detalles Escucha mi versión Pura crema y chocolate Juntarte y devorarte Llevarte a otro mundo En tu mente corazón Ven vive una aventura Hagamos mil locuras Voy a hacerte caricias Voy a hacerte caricias Que no se han inventado Es una obsesión Es una obsesión Los amor Es una obsesión